¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí os traigo una partidilla de Dominion Raid Y vamos a ver qué tal se nos da Voy a poner mi fabulosa Cheek Comp Dorada, porque diamante no me gusta Me gusta más como va en dorado, no sé por qué Pero diamante no me gusta Vamos para allá Nada más salir me van a afeitar ¡Justo! ¿Qué dices? Pero tío, ¿cómo pueden seguirme el ritmo si voy a sprint? Coño Bueno, aquí comienza la puta segunda ronda Y luego claro que me quejo, si es que tengo tres putas rayas Coño Es que qué puta desigualdad, me cago en Dios Mirad la puta jodida arma Mirad la puta jodida arma Es que los de este juego se preocupan más en hacer este tipo de armas Quien arreglar el juego en sí Me cago en su puta madre Se preocupan más de hacer un camuflaje mierda De color rosa mariconado Amariconado En vez de arreglar el puto juego Me cago en Dios Que tiene más fallos Joder, esto ya supera los límites del camperismo Detrás de una escudete El tío campeando ¡Pero qué haces hoy! U a V de respuesta Vaya puta mierda partida Vaya puta mierda partida Tres rayas, joder Tres rayas Puta mierda de juego Tres rayas, oye Tres rayas, joder